¿Qué pasa chavales? Soy Voltar94 y aquí os traigo un nuevo gameplay comentado del Call of Duty Black Ops 2 Es una triple nuclear file, y no es una triple nuclear file como la que me hago yo en Raiz Sino que bueno, los íbamos en equipo en punto caliente y los tres nos sacamos la racha de brutal Y ninguno pudo sacarse la nuclear, yo les traigo el gafé a todos, sí Es mi gafé personal que bueno, lo puedo contagiar, así que ya sabéis, si fuéis conmigo tendréis brutales pero no nucleares Y bueno, pues eso, más que nada subo este vídeo, bueno ya tenía ganas de comentar un vídeo Porque hacía tiempo ya que no comentaba yo un vídeo y lo subía al canal Pero bueno, aquí lo tenéis y os quería comentar que me he creado una cuenta para suscriptores La cual es Voltas94 barra Youtube, lo tendréis aquí arriba ahora mismo Y bueno, al final del vídeo si mis dotes con el Sony Vegas lo permiten Y bueno, más que nada era para eso porque, bueno, mucha gente me dice que me quiere agregar Y no tengo espacio suficiente y además pues a veces con la otra cuenta estoy jugando con mis amigos Y bueno, pues no me puedo unir a vosotros, así que bueno, pues me creo esta cuenta para suscriptores Y bueno, los que quieran jugar conmigo pues que me agreguen a esta cuenta Que sin duda jugaré con ellos encantado en esa cuenta Y la observaré más que nada para eso, ¿no? Para jugar con vosotros, tal y yo que sé, pasar un buen ratillo Y bueno, ¿qué os iba a decir? El gameplay con la Peacekeeper, sí, quería probar un gameplay, una nuclear diferente, sacármela con este arma Pero bueno, ya veis que yo tengo un café del copón y bueno, pues no pudo ser Así que a ver si ya empieza a salir la puñetera nuclear Que ya va tocando que me saque una nuclear y la suba al canal Porque solo llevo cuatro Así que bueno, pues poco a poco intentaré ir más a por las nucleares Porque últimamente no suelo ir mucho Así que no que me salgan tampoco, ¿no? Porque llevo rachas de matar o voy a un poco a lo chorra Normalmente ahora estoy jugando mucho, mucho, mucho en liga Ya que bueno, me lo paso muy bien y estoy con los amigos ahí picado A ver si llegamos al top de maestro Está muy divertido y bueno, pues Por eso no me saco tantos gameplays últimamente Bueno, sí que me los saco Lo que pasa que también otra cosa que os quería comentar Es que yo lo que hago es, como veis Los compañeros salen en verde ¿Por qué salen en verde? Porque lo estoy grabando del modo cine Y bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, se nota en el modo cine un poquito Que la calidad es peor Ya que la mala como que no es tan precisa Cuando le apuntas Como veis ahora, no sé No sé, son paranoias mías también Igual, no lo sé Y que no queda tan chulo en el modo cine Lo que pasa que es mucho más cómodo Ya que si no tendría que estar grabando cada partida que juego Y bueno, como sabréis Todas las partidas que me saco no valen para gameplay Y pues eso, que Que las grabo del modo cine Y bueno, pues ha habido unas 3 o 4 partidas Que tenía grabadas Un 41 o 2 en duelo por equipos Que me cargaba más de la mitad del equipo yo Y cosas así Que se me han medio borrado O sea, no se me han borrado del todo Pero no se me ha quedado grabada toda la partida Y entonces es una putada Ya que bueno, tenía igual unos 4 gameplays Que se me han jodido los 4 Así que no se que hacer Igual empiezo otra vez a grabarlo A la antigua usanza, ¿no? Grabando cada partida Pero es que es un coñazo, la verdad Eso no me gusta nada Tener que grabar, borrar, grabar, borrar Entonces Pues no sé, ya veré lo que hago Pero bueno ¿Qué más os iba a decir? El Road to Nuclear Va abierto en popa Lo que pasa que Ya veréis Tardo bastantes capítulos Y... ¿Qué más os iba a decir? Eh... La gran Se me va Se me va la lápiz ¡Ah, sí! ¿Qué será? Yo no quería decir el Road to Nuclear Quería decir el Top Francazos Se me ha ido la olla, por nada El Top Francazos Ya tengo creo que unos 4 Francazos o 3 Muy buenos todos Y bueno A ver si consigo Eh... Es que ha habido uno que Que lo tiene en el modo cine Y creo que si sigue jugando Le va a borrar el... La partida Pero bueno Voy a intentar sacarlo de ahí A todo el correr ahora mismo Que me acabo de acordar Jejeje Y... Bueno, pues eso Tengo ya unos cuantos Así que vosotros seguid pasándome Que enseguida caerá el siguiente Top 5 de Francazos Porque, bueno Lo tenía bastante abandonadillo Y bueno Ya veis aquí Brutal Me cargo a otro mesero Me quedan 4 Intento sacarme el pen Para joderles Pero nada Y al final ¿Quién es el que me tira el pen? Me lo tiran a mí Me desoriento Y bueno Ya veréis lo que pasa Jejeje Sigo para adelante Y me matan por detrás Una desvacia El tío no sé de dónde sale Porque en el minimapa No aparecía con el Vsat antes Y bueno Aquí tenéis el segundo nuclear file Ya veis brutal De God Monsters Y bueno Pues el tío se acelera Porque ve que se le acaba el tiempo 17 segundos Y pasa lo que pasa Le mata a este tal Y le matan por detrás Y bueno La tercera nuclear file Viene de Alex De Redriver O algo así Otro de nuestro equipo de competitivo Que ya va 25-26 Con este Ya veréis Esta es la mayor putada Que os puede pasar En el Call of Duty Ya lleva 20 Creo que 26 27 con este Y atención Le quedan poquísimos No sé si 26 O 27 28 Y tiene al otro en la vida Y se le acaba la partida Bueno Espero que os haya gustado Dale a